Miguel, por estas palabras, gracias doctor, gracias a todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y a todos los que nos acompañan de manera virtual, donde quiera que se encuentren. Al escucharlos, pues inevitablemente recordamos esa cantidad interminable de sesiones que tuvimos los tres, con una cantidad, pues ya, incalculable de personas. Como se dijo, en aquellos tiempos, auditorios de 100, 200 personas, en este momento, según los registros actuales, al menos documentados, porque en realidad de cada uno de los documentados hay muchísimos y creo que son más los no documentados en una base de datos, porque a través de ustedes, los que están documentados, registrados, activos, se benefician multitudes de familias. Y a estos ya casi 350 mil registrados activos en este tiempo, a casi 17 años de distancia. Muchísimas gracias, por encima de todo, a Dios, que es que nos da la vida, como lo sabemos, y enseguida a todos ustedes y sus familias, porque debido a su confianza, a su apoyo, a su colaboración, es que ahora sí podemos decir con toda precisión, con humildad, con congruencia, beneficia a las millones de familias que hoy, a través de los países, se beneficia de estos sistemas. Y cuando decimos sistemas, y de los cuales vamos a hablar esta mañana, tarde, noche o viernes, para algunos de ustedes, queremos ratificar la diferencia entre un sistema, una estrategia y una promoción. Los sistemas normalmente se establecen y ya no hay necesidad de moverles nada. Y no estoy hablando de un sistema de negocios, estoy hablando de un sistema en cualquier ámbito. Las estrategias tienen la intención de llegar a convertirse en sistema. Y el concepto de promoción o especial, dicen los americanos, son periodos que siempre van a estar presentes con una corta duración, con pocos días. Y precisamente esta mañana, este día, ratificaremos en lo que consiste el sistema de negocio. También hablaremos de la nueva estrategia con miras al sistema. Y también hablaremos de lo que involucra, como parte del sistema, nuestros eventos corporativos mundiales. En esas tres áreas, enfocaremos nuestra atención hoy. Algunas de ellas, son sumamente conocidas por ustedes, simplemente las vamos a ratificar para evitar confusiones. Sobre todo, que nos han retroalimentado con una buena cantidad de preguntas, y este día se las vamos a disipar. Ustedes conocen esto, no hay ninguna novedad, salvo que usted que nos esté escuchando por primera vez sea una persona nueva. Pero el sistema de negocio, aquí un sistema mundial, involucra una membresía gratis, y voy a resaltarla porque tristemente en algunos lugares han llegado a utilizar puentes para llegar a NBN a través de cobrar membresías. Si usted es nuevo, le informo de manera directa, NBN no cobra membresías. Aquí el registro es gratis. Si esto se ha implementado como un sistema para ayudar, ¿por qué? El mecanismo de ayuda o la primera llave tendría que ser cobrando. Al contrario, le tienes que abrir la puerta, dar la bienvenida de manera hospitalaria, y no hacer ningún cargo de membresía. El sistema incluye tres bloques o tipos de productos. Activaciones, para quien se registra como nuevo, recompras, que son ya sus reconsumos o calificaciones periódicos, y excedentes, quien decide comprar algo después de calificar. En resumen, ahí están las fechas que ustedes conocen, del 3 al 17 y del 18 al 2. El sistema paga 50% un bono de patrocinio, solo el patrocinador directo dice un nivel, y lo hace en puntos. En la mayoría de las ocasiones, el punto es un dólar, en la mayoría. El siguiente bloque, derivado también de las activaciones, se llama bono de liderazgo. El bono de liderazgo paga cinco niveles, por sistema. Este lo paga en dinero, este no es en puntos, este es de manera directa. Así que, 50 y 10, ahí está. 50 en patrocinio y 10 en liderazgo. Cinco niveles, es decir, dos por nivel. Ese es el sistema. Luego, derivado de las recompras o los reconsumos, vienen los residuales. Por sistema, en puntos, se paga 50%. Y derivado de ahí, algunos de los bloques, o de los paquetes, o de los productos individuales, algunos pagan bono de comercialización. Por sistema. Algunos. Esto lo hace en dinero. Paga 25%, cinco por nivel, en línea ascendente, exclusivo para diamantes. Diamantes tradicionales, no de los que acaban de escuchar hace dos días. Diamantes tradicionales. De esos que llegan al rango como diamante, incluyendo tutti-frutti. Activaciones, recompras, dos packs, cinco packs, de todo. A ese tipo de diamantes nos referimos. Y luego, el 25% en excedentes, para quien compra después de calificar, ahí reparte también en puntos, normalmente punto por dólar, a cinco niveles, por estructura. ¿Cuáles son los dos paquetes que toda la vida han existido y los siguen, siguen vigentes? El de dos y el de cinco. Ahí están. Por sistema, todos. A cinco niveles. Ahí están sus precios, ustedes ya los conocen de manera tropicalizada. Ahí está el bono de patrocinio, lo acabo de explicar. Cualquier rango cobra 50%. Ahí está la tabla, todo parejo, desde rubí hasta diamantes tradicionales, 50% al patrocinio directo en únicos. El bono de liderazgo, también. Ahí está, exclusivo para diamantes. No aplica para el resto de rangos inferiores. Cinco niveles por sistema, cinco niveles. Dos por ciento por nivel, hasta sumar 10. Ahí está la tabla, solo diamantes. Hasta ahí hemos hablado de las ganancias que se derivan de los paquetes de activación, de los nuevos. Ninguna novedad, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos. Ahora vienen las regalías o los residuales o la columna vertebral de todo, derivado precisamente de las recoplas. 10% por nivel, como ya dijimos, a cinco niveles. Por estructura, ahí están, según el rango, ahí está la tabla que también ya conocen. Bonos de regalías o de residuales, hasta llegar a 50% en el caso de los diamantes. Derivado de estas recompras, de algunas recompras, se paga el bono de comercialización, que es 25% en dinero, no en puntos, exclusivo para los diamantes. Ahí están, para cualquier tipo de diamantes, reitero. Luego vienen los excedentes. Compras adicionales, compras adicionales a la calificación o después de calificar. Paga 5% por nivel, ahí está la tabla a cualquiera de los rangos, hasta llegar como máximo al diamante con 25%. Esto también se paga en puntos. Hasta aquí es el sistema. Todo lo demás que durante los años o los meses recientes han escuchado son o han sido o puedo decir fueron estrategias que se escuchó a mesas de liderazgo mundial, con la buena intención de que llegaran a funcionar. Se echaron a andar y se les dio su espacio de tiempo suficiente como para demostrar con resultados si a la gente le gustan o no. Ese tiempo ya es suficiente para esas estrategias. Así que agradecemos infinitamente a quienes las aportaron como ideas, como bien lo dijo Miguel al principio, como ideas, porque debido a esas ideas, se consiguieron ciertos resultados que nos dieron más luz para las siguientes estrategias. ¿De cuáles estrategias hablo? De la estrategia 2 pack de 10 niveles, ya cumplió. La estrategia 3 pack de activaciones, ya cumplió. La estrategia 5 pack con cierto nivel de bono de liderazgo, ya cumplió. La estrategia 10 y 20 pack con sus diversas configuraciones, ya cumplió. A todas ellas y a quienes generaron esas ideas, toda nuestra gratitud y reconocimiento. Porque precisamente al echar a andar esto en la operación, uno puede percatarse de resultados derivados de lo que la gente dice, lo que la gente escoge, lo que a la gente le gusta o verdaderamente le ayuda. Así que todas esas estrategias, de las cuales en las láminas aquí en el plan de negocios se hacía incluso largo, ya cumplieron y toda nuestra gratitud. Así que en lo sucesivo hablaremos, como lo dije hace dos días, a partir del 3 de enero, aunque ya lo vamos a empezar a hablar diario, opera a partir del 3 de enero, una nueva estrategia mundial. Hasta aquí las láminas hablaron del sistema, y ahí está vigente. Ahora hablaremos de la nueva estrategia, derivada de los resultados de todas las que ya mencioné, que cumplieron su propósito. Y muy agradecido, y agradecidos todos con ellos, con sus ideas, y con lo que se probó como estrategias. Ahora, hablaremos en qué consisten estas estrategias. Recompras y activaciones VIP. Las recompras 7 PAC, las activaciones 5 PAC. Quiero decirles que en este momento, bajo las recompras 7 PAC, que bajo algún sector, primero pasaron por el filtro de las promociones, fíjense cómo una cosa lleva a la otra, ciertas promociones tan gustadas y aceptadas por las multitudes, por miles y miles y miles de personas, tienen la oportunidad ahora de participar como estrategia. después de conocer irrefutablemente sus resultados, trabajando como promociones. Ahora son estrategias. Porque, tal y como lo dije hace dos días, sus números, sus resultados, son arrasadores. Así que, sin pensarlo, en este momento, según las estadísticas mundiales, cerca del 92% de personas en recompra, ya se encuentran ahí, en el 7 PAC, ahora conocida como Recompras VIP. Más o menos de cada 100 compras en el mundo, 92 son por esta vía. Así que, simplemente nos vamos a acostumbrar a la denominación, como Recompra VIP. Y esta transición, que nos va a llevar, bien mediante un mes, a lo más, que es diciembre, para iniciar con ese camino, el día 3 de enero del 2023. Y las activaciones, que tienen un histórico, e incomparable, bono de liderazgo. Veamos, cómo funcionan estas. Primero, las activaciones, pagan un bono de patrocinio, del 25% en puntos, al patrocinador directo. Sin embargo, pagan un 50% en bono de liderazgo, en dinero, lo cual equivale a dos veces, un bono de comercialización. Y este también es exclusivo, a la manera del otro, para diamantes. Pero este, para diamantes VIP. Si ustedes hacen una especie de comparativo, los paquetes, dos pack, o cinco pack, tradicionales, pagan en activación, 10% en bono de liderazgo, a diamantes. Dos, 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 hasta completar diez. Este, paga, no 2% por nivel, 10% por nivel, a cinco niveles, también de diamantes, en este caso, diamantes VIP. ¿Quiénes son los diamantes VIP? Como ya dijimos, el que hace una recompra, no un nuevo. El que hace una recompra, siete pack o VIP, y mínimo tiene a cinco personas, también con recompras. VIP. Es decir, este no aplica a nuevos, sobre nuevos. Solo su primer periodo es nuevo. El resto de la vida, ya no es nuevo. Así que, acceso. Además, esa persona, que por la vía del bono de patrocinio, recibe el 25% de la activación, de su directo, si es un diamante VIP, también participa, de las 200, 300 o 500 activaciones, que se hagan cada quincena, en su organización, recibiendo, el 10% en cada nivel, de cada una de esas activaciones, VIP, que se realicen, en su organización. Imaginen ustedes, que acostumbran las matemáticas, de cuánto, va a ser, este, bono, a la hora de cobrarlo. Y el único requisito, o la única célula, que se pide, para hacerse, acreedor a ese beneficio, es ser un diamante VIP. Esa es la célula de todo. En los dos sesivos, nos acostumbraremos, ¿y qué necesito, para este bono? Diamante VIP. ¿Y qué necesito, para ir al viaje? Iniciar, como diamante VIP. ¿Y qué necesito, para el bono infinito? VIP, diamante. Esa es la célula. Uno con cinco, en recompres. Eso es, toda, la célula, o es todo el requisito. La duplicación, al estilo de lo celular, inicia de ahí, hacia abajo. Ahí está, graficado, son exclusivamente, paquetes, de 200, 225, 250 dólares. Son cinco packs, pagan punto por dólar. Esto significa, que es, el 75%, otra vez, si ustedes suman, 25 al patrocinio directo, y 75 a la estructura de liderazgo, de diamantes VIP, el 50, más 25, siendo punto por dólar, la parte de puntos, y siendo dinero por dinero, la parte de liderazgo, simplemente es, 75, por ciento. Eso pagan, las activaciones VIP. Ahora, está cobijada, fuertemente, y de manera poderosa, la línea ascendente, de liderazgo. Como bien lo sabemos todos, el liderazgo, es el que hace crecer, es el que hace la duplicación. Así que, bien merecido, tienen ahora, esta protección, y este bono, especial, para todos ustedes. Reitero, diamantes VIP, 50% en bono de liderazgo, dinero por dinero, el doble, que un bono, de comercialización, tradicional. y luego, vienen, las regalías, fundamentadas en que, en las recompras, en las recompras, este tipo de paquete, paga, por estrategia, a 10 niveles, paga 55%, 50, 10 en cada nivel, de los primeros 5 niveles, y un punto porcentual, del sexto, al décimo nivel. 10 por 100, 10 niveles, los primeros 5 con 10%, y los siguientes 5 con 1% en cada uno, hasta sumar 55. Estas recompras, también tienen la virtud, de darte, el cumplimiento, para incorporar, al liderazgo cuántico, es uno de los requisitos, liderazgo cuántico VIP, a la ruta platino VIP, estos son indispensables. Y entonces, se observa aquí también, punto por dólar, todo, punto por dólar, hasta 55%, a 10 niveles. Esta recompra, a título personal, y mis mínimos 5 directos, con ese tipo de recompra, me suministra, todos los accesos, y, genera estructuras, de beneficios en residual, de 10 niveles. Aquel paquete de 2% por estrategia, que pagó 10 niveles, vectero, es historia. Aquellos de 2, seguirán pagando 5 niveles. Este, VIP, está pagando, 10 niveles. Y también, derivado de estas, recompras, se paga, el bono infinito. Ahora, el bono infinito, es exclusivo, para la ruta platino, VIP. ¿De dónde se ha pagado, históricamente, el bono infinito? De las recompras. Eso ya lo sabemos, todos, los que conocen, el plan de negocios. El volumen mundial, de recompras. Pues ahora, el volumen mundial, de recompras, VIP, exclusivamente, de recompras VIP, es de donde se deriva, el bono infinito. Las recompras VIP, aclaro, pagan 55% en residuales, punto por dólar. No pagan bono de comercialización. ¿Por qué? Porque pagan bono infinito, vean ustedes, a quién es ahora. Ahora, en el nuevo GPS, o ruta platino VIP, accesan al bono infinito, desde los diamantes, ratificados. Aquellos que tienen, a 100, con recompra VIP. Y reitero, muchos ya los tienen, el 92% en este momento, porque es el paquete, que más gusta. Antes, o en la versión anterior, de ruta platino, para accesar al bono infinito, según tu participación, o tu aportación, al volumen grupal, de cinco niveles, incluida la compresión dinámica, necesitabas ser platino, es decir, necesitabas, llegar a tener 500 personas. Ahora no. Ahora, desde 100, de recompras VIP, estás dentro, del beneficio, del bono infinito. Además, a partir, de cuánto, como lo observan ahí, tienes acceso al sexto nivel. Antes, tenías que llegar a ratificar, es decir, con 100, para abrir el sexto nivel. Ahora no. Ahora, a partir de 30 personas, con recompras VIP, tienes acceso, al sexto nivel. De todo. Y ahí está, la tabla, estos archivos, al final los van a tener, por supuesto. Ahí está, la nueva ruta, platino, como siempre, cuantum con 30, y se abre ahí, ahora sexto nivel. El avanzado, con 75, el ratificado, con 100, pero este ya, accesa a bono infinito. El consolidado, con 200, y ahí están sus bonos, que van recibiendo. El premier, con 300, el elite, con 400, abriendo más niveles, participando, un bono infinito, de manera proporcional. Llegando al platino, igual, con 500, pero de la célula VIP, de la de recompras, abriendo profundidad, hasta sumar ya el 53%, participando de manera proporcional, en el bono infinito, y arrancan los platinos ratificados. Ahí, tenemos, lo mismo, pero ahora, con antigüedad, de dos años, luego, con tres años, el consolidado, con cuatro, el premier, con cinco, el elite, o con cinco, o más, el infinito. Aquí, una tabla, y con esa tabla, ustedes, pueden visualizar, toda la estructura, de la ruta, platino VIP, con sus bonos, en donde arranca, la participación, del beneficio, del bono infinito, derivado exclusivamente, de las recompras VIP, en donde pueden iniciar, para participar, en el viaje, cómo se van abriendo, los niveles, de su profundidad, en general, de todas las compras, que tengan ahí, de, este concepto, vienen, ya, los platinos, ratificados, y la versión mayor, hasta infinity, ahí están sus bonos, ahí está el 55%, como se ha explicado, y ahora, con esta nueva, ruta platino, vemos, en automático, algunos beneficios, de los cuales, estaremos hablando, todos los días, estas láminas, que están ustedes, observando, son las que se van a presentar, en el zoom, de diario, todos los instructores, estarán presentando, esta misma información, porque, hago hincapié en esto, porque, a estas alturas, es triste, que, por más que hemos explicado, que no revuelvan, peras con manzanas, todavía anoche, observé, en una presentación, X, láminas, donde hacen sumas alegres, de los bonos de residuales, con los bonos de comercialización, y se les olvida, que un residual, paga en puntos, y la comercialización, paga en dinero, y entonces, cuando el punto, no es punto por dola, las matemáticas, ya no les cuadran, y todo derivado, a que ustedes, dicen que, ciertos niveles, se pagan de 15%, falso, todo depende, de muchas cosas, como ya lo expliqué, estas son las láminas oficiales, y algunos equipos, o, personas, modifican las presentaciones oficiales, y solo, muestran, cierta parte, de la información, y entonces, la gente, cuando se conecta, al sumo oficial, corporativo mundial, se percata, que no le informaron, todo, eso es falta, de ética, y falta de valores, usted líder, tiene la responsabilidad, explicarle, a la gente, todo, y ellos, que decidan, que es lo que eligen, no decida, usted, por ellos, usted no está facultado, para eso, usted está facultado, para ayudar, no para utilizar, usted está facultado, para explicar, el 100% de la información, con toda la transparencia, humanamente, pero no, está facultado, para omitir, ni para distorsionar, información oficial, son las láminas oficiales, y son las únicas oficiales, aquí está, lo que van a ver, a partir de, próximo lunes, de un mediante, porque mañana es academia, de lunes a jueves, esperamos, contar con su honestidad, para que en las presentaciones, a donde de repente, se me ocurre meterme, por la noche, yo pueda observar, las mismas láminas, y entonces, estaremos tranquilos, de que, le están presentando, a la gente, toda la información, aquí están los eventos, ya se dijo, que el liderazgo cuántico, será VIP, solo diamantes, VIP, ya se dijo, que van a, calificar, ocho periodos, a partir de enero, a abril, para el primer bloque, y así, cuatrimestral, ya se dijo, que van a tener, un paquete único, ese paquete, no va a traer producto, para preguntas de ayer, no tiene producto, tiene su kit, y ahí lo dice, el kit de herramientas, ahí están las fechas, ahí están los bloques, y ahí está lo que incluye, todo relacionado, a los diamantes VIP, fundamentado, en la recompra, es VIP, y, es decir, fundamental de los residuales, en la columna vertebral, de una verdadera ayuda, a las familias, ahí está el aniversario, el número 17, son bienvenidas todas las personas, ahí está el paquete, a adquirir, ahí están las fechas, este paquete, si trae producto, trae dos trazos de genoxidil, en términos generales, salvo algunos requisitos sanitarios, en países, pero serán excepciones, ahí está lo que incluye, literalmente la fiesta, y también ahí dice lo que no incluye, tenemos el sistema viajando por el mundo, que al día de hoy, ha entregado ya, tres mil seiscientos viajes, como lo dije hace dos días, ahí está, requisito, según dice el punto tres, de ratificado VIP para arriba, si usted es intermitente, que sube y que baja, puede subir y bajar, entre ratificado, y tal vez platino, en ese inter, no al revés, no entre ratificado, y quantum, usted puede subir y bajar, de ahí para arriba, no subir y bajar, de ahí para abajo, son doce periodos, ahí está literalmente, seis meses, esa es la base, y ahí están los periodos, en el cálculo del cierre de comisiones, ahí vendrá su rango, y usted sabrá, si es mínimo ratificado, antes, los viajes, o los premios mayores, eran exclusivos del platino, ahora no, ahora, como siempre somos, incluyentes, a partir de cien, de recompras, que generan residuales, y que generan estabilidad, ahí están dentro, y también, que incluye, este viaje, todo, todo, todavía me preguntaban, que si tenían que llegar a Guadalajara, y de aquí se iban, el que calificó, para todo esto, el vuelo lo incluye, desde su ciudad de origen, de ahí, su vuelo, hacia Guadalajara, porque va a participar, en liderazgo cuántico, va a participar, en el aniversario, y de aquí, va a tomar un vuelo, directo a Madrid, y de Madrid, otro a Barcelona, y de Barcelona, a Roma, y de Roma, a Venecia, y de Venecia, a París, y ya de París, otro vuelo, para retornar, a su casa, a su hogar, es decir, este es un viaje, puerta a puerta, con todos los vuelos, hoteles, traslados, alocamientos, alimentos, guías, y algunas cosas especiales, adicionales, ahí, para quienes, Dios mediante, estemos caminando ahí, y seguir sumando, como ya dije, tres mil seiscientos, más estos, que se acumula, el que no incluye, trámites migratorios, obvio, ni somos consulado, ni somos relaciones exteriores, somos una familia, que no nos dedicamos, a tramitar, ni pasaportes, ni visas, esa es la responsabilidad, de cada quien, y aquí está, desde su ciudad origen, hasta su ciudad origen, pasando por Guadalajara, sí, participando en el liderazgo cuántico, sí, participando en el aniversario, sí, y entonces, toma congruencia, esta frase, las riquezas, se generan compartiéndolas, y dije, las riquezas, no es sinónimo, de dinero, el dinero, es una parte, que puede generar riqueza, pero las riquezas, espirituales, esas que no tienen caducidad, esas que no, tienen devaluación, son las más importantes, y de ahí derivan, los verdaderos motivos, para compartir, como dice ahí, estas se generan compartiéndolas, y por ley universal, se multiplican, volviéndolas a compartir, y nuestra frase, insignia, de toda la vida, las bendiciones, que recibas, en tu vida, serán directamente, proporcionales, a la cantidad, de familias, que ayudes, diariamente, nunca, que las utilices, ayúdalas, y el universo, hará su parte, contigo, hasta la próxima, Gracias.